¿Por qué me tratas así, con esa indiferencia, si yo te conozco a ti? Consulta con tu conciencia, no sabes lo que tú has hecho, no, no seas de esa manera, tú sabes lo que ya eres, consulta con tu conciencia. Yo sé que tú me quieres, y no lo quieres demostrar, al fin y al cabo no importa, yo de ti. Me voy a olvidar, me voy a olvidar, me voy a olvidar. Cariño, cariño, cariño lindo, tú lo ves, me voy a olvidar. Si tú no me dejas, yo no sé qué hacerme, yo lo sé, me voy a olvidar. Oye, de ti, de ti, de ti, yo me voy, me voy a olvidar. Ay, déjame en paz, cariñito, tú ves, me voy a olvidar. Tú me mentiste, si me engañaste, me voy a olvidar. Me voy a olvidar, me voy a olvidar, me voy a olvidar, me voy a olvidar. Me voy a olvidar. Me voy a olvidar Me voy a olvidar Me voy a olvidar Y por eso bandolera Tú me vas a engañar No, 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 no se hace así conmigo Mira yo siempre a ti te he querido Aunque yo me quede todo Que me fascine todo Y por eso bandolera